Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California Y el saludo va para Seferino Rodríguez que radica en Oznak, California